¿Desde la presidencia del gobierno de las Illes Baleares tienen alguna constancia de si la señora Armengol se reunió en algún momento con el señor Ábalos, con el señor Coldo García? Hubo un encuentro privado. Consta también en este programa de protocolo que entre los asistentes que acompañaban al señor Ábalos estaba efectivamente el señor Coldo. Los pinchazos de la Guardia Civil, DICIT, señor portavoz del Partido Popular, señalan la influencia de los cabecillas sobre algún responsable en la administración balear para acabar con la reclamación. La verdad tiene solo un camino. Yo niego ante ustedes y ante quien haga falta tajantemente ningún contacto de esta trama del Partido Socialista con miembros del Partido Popular. ¿Cómo explica usted, volviendo a la empresa Soluciones de Gestión, que una empresa de Zaragoza, sin experiencia en el sector, que orbitó en los ministerios del Partido Socialista, llegara hasta el gobierno balear y le colocara 1,5 millones de mascarillas inservibles? Si de verdad hubieran sido víctimas de una estafa, no hacen un certificado de idoneidad, no hacen un certificado diciendo que no hay ninguna incidencia en este recibo y esconden el certificado de la mala calidad de las mascarillas. ¿Quién de la Guardia Civil en la salud y nadie se entere y no veamos como normalidad, tanto unos como otros, a nosotros nos escandaliza? Y eso creemos que no es normal y ¿qué hago en el sistema? Está fallando. Si el gobierno de ese momento, la señora Fensina Mungal, dijo que no se enteró, es un error. Y si no se le admitió a ustedes, es un error. Con todo mi respeto hacia usted y hacia su persona que sabe que lo tengo, usted no puede venir aquí a preguntarme como si usted no formara parte de aquel gobierno, porque ustedes sí formaban parte de aquel gobierno. Bueno, esta es la diferencia.